Tu me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Eso era solo lo que tu querías ver Me solté el cabello y me vestí de reina Me crucé tacones, me pinté y era bella Vine hasta la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Miré la noche, ya no era oscura, era de lentezuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran No con envidia, pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán Que sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Era solo lo que tu querías ver Me solté el cabello y me vestí de reina Me crucé tacones, me pinté y era bella Y ahí caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y de la noche ya no era oscura Era de lentezuela Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran No con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Pero al final, todos me amarán El cabello me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y de la noche ya no era oscura Era de lentezuela